El equipo va bien, de hecho lo veníamos comentando antes de ganar un solo punto en la liga y soy honesto, no va a cambiar de ninguna manera el ambiente o el trato o la forma de trabajar, porque eso sería caer en lo cotidiano o en lo tradicional que es ser resultadista, nosotros trabajamos junto con los jugadores a tope todos los días, independientemente de los resultados, así que ahora en el tema de confianza obviamente que le da seguridad a los jugadores, el convencimiento de que hay calidad y de que el trabajo está riendo. El equipo ha sido de los más regulares en el torneo, pero estamos en casa, parece que los chavos están conscientes de que es muy asequible el triunfo para ellos, para sus familias, para la gente que nos apoya cada 15 días, para la gente directiva que está siempre al pendiente, para ustedes que ahora se preocupan por el equipo igual que nosotros, parece que es momento de brindar un buen triunfo, pero merecido, ganarlo con argumentos y convencidos de que podemos ser mejores personales. Los resultados adversos como veníamos, era difícil defendernos o argumentar que estaba trabajando bien, al final los resultados son un parámetro de evaluación para todo el mundo y el análisis, bueno ustedes que son especialistas en prensa, deben tener el suyo, nosotros vemos al equipo en ascenso en todos los sentidos, en el tema mental, en el tema físico, en el tema de interpretación de nuestros sistemas, parece que el equipo está en ascenso y ahora bueno, afortunadamente se vio reflejado en el marcador, a lo mejor hubo circunstancias ahí en el partido que mucha gente quiere demeritar el triunfo, pero de ninguna manera lo veo así, el equipo ya mostró iniciativa desde que arrancó el partido cuando era en igualdad de circunstancias y me parecería irresponsable quitarle mérito al equipo por el triunfo, es como argumentar que nosotros perdimos por la expulsión de Pires y no es así, nosotros perdimos porque no merecimos, no merecimos más, el partido anterior en casa, así que ahora la situación está afortunadamente ya reflejándose en puntos, esperemos que se pueda venir una seguidilla de buenos resultados. Aunque no hemos progresado, me estaría engañando, yo lo veo en la respuesta de todos los días, el equipo cuando estuvimos 11 contra 11, contra el trotante, parece que mostró iniciativa, mostró propuesta ofensiva, el equipo se ha caracterizado por ser muy ordenado, el equipo ha recibido pocos goles, desgraciadamente no ha sido tan productivo, afortunadamente el partido contra Atlante ahí dio algo de seguridad, se vio un bosquejo de que el equipo no se conforma, nunca cuidó el marcador, de hecho se dieron cuenta desde que llegamos a los cinco partidos que tenemos no ha habido un solo cambio defensivo, contra Atlante ganando entró Héctor, que fue a su debut, entró Fito que es ofensivo y entró el Pato que también entró ahí de extremo, entonces esa va a ser la propuesta aún ganando, entonces los chavos nos dan ese parámetro y nosotros estamos aquí para exigirles al 100%, no solo los partidos, sino en el trabajo diario. Gracias.